¿Cómo estás María de Jesús? Muy buenos días también a los televidentes, así es, el ministro de salud Jorge López Peña ha llegado a la institución educativa emblemática Teresa González de Fanning de Lima para participar del show Ven al cole con Samu para conocer a quienes, a Samuelito que es un médico, a Samuelita que es una enfermera y a Pilotito que es el piloto de la ambulancia para que los alumnos de primaria y secundaria conozcan cuáles son las funciones, de las unidades del Samu y así mismo son estos médicos quienes van a enseñar a los alumnos cuáles son los protocolos de bioseguridad ante el COVID-19, protocolos que ya se conocen pero que hay que insistir para poder aplicarlos debido al incremento de contagios del coronavirus, ministro estamos en vivo para TV Perú Noticias, bienvenido, si nos podría dar detalles sobre la importancia de esta campaña. Muy buenos días, sí, el día de hoy nos encontramos en esta institución emblemática capacitando a los alumnos en diferentes aspectos, uno de ellos es un RCP básico y el uso adecuado de las mascarillas, como ustedes pueden ver hemos venido con diferentes equipos del ministerio en relación a capacitarles en diferentes áreas a los niños, principalmente en RCP que es algo básico que debemos tener conocimiento todos. Ministro, aprovechando que estamos en un colegio, hay que hacer un llamado a los padres de familia y es que se sabe que muchos padres no firman este consentimiento informado para que los alumnos sean vacunados. Eso es muy cierto, tenemos una deficiencia en el porcentaje de vacunados a nivel de lo que son las instituciones educativas, a través de su persona, insto a los padres de familia a por favor firmen las autorizaciones para que sus hijos sean vacunados, que es la única manera de evitar que ellos lleguen a estar hospitalizados o necesiten una cama UCI, de verdad muchos de ellos solamente tienen la primera dosis, necesitamos que completen sus dosis, sabemos que estamos frente a una cuarta ola, y la única manera de evitar que esto afecte a nuestra población es con la vacuna. Efectivamente, y los casos de COVID-19 van en aumento, sin embargo la vacunación disminuye y es lamentable. En las últimas 24 horas, de acuerdo al reporte del MinSA, tenemos 3.492 contagios y 5 fallecidos. De este porcentaje de este grupo etario que está yendo a hospitalización, hablamos del grupo etario de 60 años aproximadamente, ¿qué está pasando con este grupo etario? Como estamos viendo, el problema a nivel de esos pacientes fallecidos es que más del 75% son pacientes que no han recibido sus dosis completas, algunos han recibido solo una dosis, hay que tener también presente que muchos de ellos son con comorbilidades, son diabéticos, hipertensos, son personas mayores de edad, los que han fallecido, pero a la cabeza lo que nos preocupa es que esos fallecidos no han completado sus dosis de vacunación. Respecto a la viruela del mono, el MinSA hasta hoy, con fecha 11 de julio, ¿cuántos casos vamos a confirmar? Tenemos más de 20 casos, es una problemática también que estamos manejando. Como sabemos, es un grupo que está disperso en los diversos distritos de Lima, que tenemos que estar en los seguimientos a través del INS y el CDC, haciendo las investigaciones continuas, de los cuales solamente vemos que hay como cuatro pacientes que tienen nexos continuos, que hayan tenido contacto entre ellos. Los retos son independientes. ¿Podríamos tener alguna precisión exacta de cuántos casos? Hace dos días usted confirmó 29 casos, estos reportados en Lima Metropolitana y Lima Provincia. Sí, claro, en Lima Metropolitana y Lima Provincia, como usted le dice, con Lima Provincia ya tenemos los 29 casos. Y eso es lo que hay que tener presente, que nuestra población de ellos son factores, que tienen unos factores de riesgo, te sabe por reserva, tenemos que evitar decir cuáles son, porque es un grupo de riesgo. Entonces, tenemos que tener a nuestra población, instar que siempre tengan presente que si tenemos algún paciente o algún familiar que tenga lesiones en la piel, alza térmica, adenopatías o ganglios, entonces inmediatamente acudir, no estar en contacto con ellos, usar lavado de manos continuamente, no, si acudimos a algún lugar, tener las previsiones necesarias para evitar infectarnos. En el mes patriótico, todos esperamos el 28 de julio y 29 con muchas ansias, pero usted ya en Chiclayo ha confirmado que no va a haber desfile ni parada militar. No, ese va a ser solamente un evento, solamente va a haber un desfile militar, como ha indicado el ministro de Defensa, solamente va a ser cerrado con periodistas y solamente va a ser un desfile, no va a haber para la población íntegra. Precisamente para evitar aglomeraciones, que esto pueda propagar mayores contagios, quiere decir que, por ejemplo, tenemos un panorama similar en algunos establecimientos donde se hacen fiestas, eventos y discotecas. ¿Se está evaluando o ya se ha determinado que se van a cerrar totalmente estos establecimientos? Sí, eso lo vamos a decidir en Consejo de Ministros, tomar las medidas con todos los ministros y tomar lo más adecuado que va a ser para nuestra población. Finalmente, lo habíamos dicho al inicio, ¿no? Estamos recorriendo diversos centros de vacunación y así como se aplican dosis, también se hacen descarte de COVID-19. ¿Estas pruebas han incrementado? Las pruebas han incrementado, como hemos visto, el cambio climático, muchos de los pacientes han tenido procesos respiratorios que en muchos casos se han estado confundiendo con COVID, pero estamos haciendo los descartes. Insto a la población que acudan a los vacunatorios. También tenemos que tener presente que ya nuestra población tiene que tomar conciencia de lo que estamos diciéndole día a día, de que la vacunación es lo fundamental para evitar que lleguen a estar hospitalizados ante esta pandemia. Evitemos fallecidos. Ya sabemos que la gran mayoría de fallecidos es porque no han completado sus dosis de vacunación o tienen una comorbilidad, pero si el paciente completa sus dosis de vacunación, pues va a estar protegido. Muchísimas gracias. Bien, María Jesús. Ahí teníamos entonces las declaraciones del ministro de Salud. Jorge López Peña, sí, te escuchamos, María Jesús. Sofía, muy amable y sobre todo detallado lo que nos has presentado, lo cual es muy oportuno. Una pregunta final, ¿cabe la posibilidad, lo están mirando, no sé, de la obligatoriedad de la segunda dosis de refuerzo o no? Perfecto, vamos a trasladarle esa pregunta de estudios. ¿Cabe la posibilidad de la aplicación de una segunda dosis de refuerzo? No, ya estamos en la cuarta dosis, estamos en la cuarta dosis. Actualmente la población está en su cuarta dosis, los mayores de 40 años. No, sí, perfecto. María Jesús, no sé si podamos repetir la pregunta, porque si bien es cierto, ya estamos en la aplicación de la cuarta dosis y precisamente estamos insistiendo en que la persona se aplique a la tercera dosis porque ahí es donde tenemos esta brecha pendiente. Exactamente, Sofía, lo dices muy bien, como una brecha, que lo ha dicho también el ministro, pero en los centros de labores, por ejemplo, aún no se obliga a esta cuarta dosis. ¿Hay la posibilidad de que eso pase? Correcto que sí. Bueno, ¿qué sucede? Que si bien es cierto, hay ciudadanos que aún están pendientes a la aplicación de la tercera y cuarta dosis, pero ¿qué sucede con algunos centros de labores que no le exigen y por ende las personas no toman la seriedad? Eso es muy cierto, eso nosotros vamos a tener que tomar medidas al respecto, que las instituciones deben ser conscientes de que para que un profesional, un personal ingrese a trabajar, tiene que tener sus dosis completas. Sin las dosis completas no pueden ingresar, eso está normado, pero algunos no los están cumpliendo. También hay algunos centros comerciales que no piden, inclusive hay algunas áreas, entonces tenemos que instar, vamos a tener que trabajar más drásticamente al respecto. Hay veces sabemos que se vulneran algunos derechos, pero lo fundamental es la salud de nuestra población. Finalmente, ministro, aún queda duda en la población lo siguiente, en algún momento usted mencionó el retorno obligatorio del uso de la doble mascarilla, sin embargo, en otro momento el primer ministro no lo dio por confirmado y sabemos que aún no se ha oficializado. ¿Va a retornar sí o sí la obligatoriedad del uso de la mascarilla en espacios abiertos? Eso está dentro de nuestros protocolos ya instados, es el uso de la mascarilla en espacios abiertos donde hay conglomeración, como en el que nos encontramos y vemos que toda nuestra población se encuentra actualmente con las mascarillas, es donde hay conglomeración de personas, no en espacios abiertos donde uno esté individualmente, no, donde haya conglomeración de personas, eso está. Muy buena su precisión, ministro, muchísimas gracias entonces, María Jesús. Ahí hemos tenido entonces más clara algunas dudas, algunas interrogantes que por supuesto los ciudadanos tienen en medio de esta pandemia. Adelante contigo.